Una vez más, a la fiesta grande, bienvenido al peador, señoras y señores, lo recibimos, lo presentamos, aquí está, para todos ustedes, el majestuoso, el majestuoso, Alejandro, 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 París. Música 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos a decir que los clásicos para todos! ¡Va! 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 ¡Asao! ¡Más suave! ¡Dale la camarilla! ¡Vamos allá! ¡Que siga la fiesta! ¡Que siga la joda! ¡Arriba el fiesta! ¡Cante! 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 ¡En la noche, nos Starcock! ¡Pierna los dos en la cama! ¡Y mirando al mundo del cielo y de amor, Con gritos que se aman Apájate Y abrázame fuerte Yo sé lo que quiero Y sé lo que tú quieres Esta noche me siento el amante Más grande del juego Apájate Y abrázame fuerte Yo sé lo que quiero Y sé lo que tú quieres Esta noche me siento el amante Más grande del juego Que me parece haberse ahora tú y yo Piel a piel Hacemos el amor Apájate Y abrázame fuerte Y desesperado yo Toda vez Que se aman Más grande del juego 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 ¡Gracias! 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 Y recuerdas que hay un mundo nuestro cuerpo. Lo nuestro cuerpo. ¡Vamos, que te dice! ¡Vamos, que te dice! ¡No te dices que te manda a caminar! ¡Ya no digas más que pienses a mi calor! ¡Por favor no te sigas que el tiempo me ama! Saber tu pasión Y dile cuando quédate tu excepción Dile quién soy, que es algo mejor en vencer Dile por favor Y solo trajo tuyo Y solo trajo tuyo Y solo trajo tuyo Y dile que se pone con pasión Ya no digas más que te hace más alejado Por favor no te sigas viviendo mi alma Saber tu pasión Y dile cuando quédate tu excepción Dile quién soy, que es algo mejor en vencer Y dile por favor Y solo trajo tu excepción 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 Y apoyar tu excepción Buenísimo, le gente Gracias gracias A todos los fanáticos Gracias de corazón Por estar siempre Por estar siempre En cada show del Majestuoso ¿Oíste, cumpleaños? ¿Quieres una foto con Ade? Bueno Ahí a los amigos dice Chau, pi viejo A los chicos de ellos, vamos, Lucas A todos Muy agradecidos Nosotros porque siempre ustedes Responden Como buen santiagueño El santiagueño Lleva en la sangre, por supuesto La huaracha ¿A dónde están los santiagueños? Están los amigos del Bovaral Como siempre, gracias ¿Me llevan? Listo, listo ¿Por qué se envían, eh? ¿Dónde anda el papá este, nene? Aquí también está chupetida, ¿no? Ahí viene el hombre, tiene que disfrutar Vamos, peguen a casa, ¿no? Vamos, peguen a mi compas Porque no me de vergüenza, no lo vamos a nombrar Pero vean, aquí está el muchacho Esperámoslo Tranquilo, él le sigue No pasa nada Una buena, ¿no? Hay un montón Hay un montón Ahí está ¿Uno más? ¿Un L más perdido? ¿Perdido? ¿Perdido para mí? No Bueno ¿Vos se han perdido sin el escanapoto? ¡Ale! 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 ¡Al chaco! No, en serio No, en serio ¿Qué haces, chaco? ¿Qué haces, chaco? Todo de revés Así es, hermano Lo perdido que todos me han dicho, güey ¡Ale! 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 Bueno, ustedes Bueno, ustedes Bueno, pero él también Él también ha hablado No, señor No, señor No, señor Él también ha hablado Listo Bueno 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 Vamos a seguir Haciendo más canciones Vamos a dejar En las últimas 100 Tranquilo ¿Cómo te dicen Chuchillo? ¡Ale! ¡Saludos a Chacho! si es aquí como te parejo, todo bien hermano? al SACHA! al SACHA! al SACHA! al SACHA! allá que nos veamos allá que nos veamos vamos a saludar a tu padre hermano vuelvo a dar un beso vuelvo a dar un beso no señor no señor nos vemos pronto bien señor chau cortes en bien chau perdido en dos si quieren que sigan majestuoso con palmas 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 arriba si no se marcha y no confió su parte si 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 y 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